Se trata de Agustín Salvia, director de investigación del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, sociólogo, mágister en ciencias sociales, especialista en reproducción social, trabajo y desigualdad, investigador principal del CONICET. Salvia, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Bueno, estamos preocupados por el crecimiento de la pobreza, ¿no? Yo venía diciendo hace unos días atrás, en este mismo programa, que entramos, por ejemplo, en la crisis del 89 por hiperinflación, entramos a una pobreza que nos llevó, por el tema de la hiperinflación, hasta que llegó la convertibilidad, se acumularon los números, que rondó el 50%, pero habíamos ingresado a esa crisis con una pobreza que andaba por debajo del 15%. En la crisis del 2001 ingresamos a una crisis social muy fuerte con una pobreza que andaba cerca del 30%. Ahora estamos ingresando a una crisis social y económica muy profunda, con casi la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza. Es muy grave la situación. A ver, el comentario, es cierto, la historia viene siendo una acumulación de déficit en materia de inclusión social y que se expresa justamente a través de este emergente. La pobreza es como la fiebre que marca el termómetro, es la punta de un iceberg que en realidad esconde los problemas que lo explican. Y los problemas que lo explican es una Argentina que tiene una inestable o débil capacidad de crecer y de crear empleo hoy para 45 millones de personas que en realidad constituyen 20, 22 millones de personas trabajando o buscando trabajo en la población económicamente activa, de la cual solamente 12 millones consiguen un empleo formal. Y el resto se encuentra en la situación de precariedad, informalidad laboral, cuentas propias, autónomos, de muy baja productividad, tratando de sobrevivir o subsistir con changas o actividades informales, o incluso participando en la economía social o en programas sociales con cierta contraprestación laboral. Más o menos eso puede estar ocurriendo, pero lo que sí ocurre es que buena parte de esa población está recibiendo un ingreso a través de los programas sociales como un complemento salarial remunerativo que le permite no caer en la indigencia o que la indigencia en Argentina frente a ese 40% de pobres que seguramente está creciendo en este contexto inflacionario, dado que no se está creando mucho trabajo ni mejores trabajos para esa población, lo que es cierto es que la pobreza crece, la indigencia está en niveles más bajos, justamente lo que se llama pobreza extrema o tasa de indigencia por ingresos, está en niveles mucho más bajos porque buena parte de la población recibe, como digo, una asistencia pública, y si hoy estuviera más o menos, está en 8% la indigencia, superaría el 20% sin esos programas. Sin embargo, a pesar de esos programas, no salen de la pobreza porque no son programas para salir de la pobreza, son programas de asistencia y porque la población para poder salir de la pobreza y de la indigencia de manera sostenible, lo que requiere no es un programa social, sino un trabajo. Y la Argentina, el problema que está teniendo es que, si bien tiene momentos de crecimiento, los mejores momentos de crecimiento con mejor remuneración, de manera insostenible, hizo bajar la pobreza en las últimas dos décadas, en lo que va del siglo XXI, solo en dos momentos al nivel de aproximadamente 25%. Fue en el 2011 y en el 2017. Dos burbujas de consumo, obviamente también con una garantía importante de pobreza social. Por debajo, repítame eso, Salvia, por favor. ¿Por debajo de qué número? Solo en dos momentos, solo en dos momentos, estuvo en los 25% en el siglo XXI, después de 2011 y 2017, en el contexto de años electorales. Que se perforó ese piso duro del 30% del pobre que viene de los años 90, que yo recién le mencionaba, claro. Sí, sí, es cierto que también en los años 90, a principios de los años 90, si uno utiliza la misma metodología actual, la pobreza llegaba al 22 o 23, en 1992, después de la crisis. A partir de ahí siguió creciendo y, como bien dijo usted, llegó a esos niveles. Pero el 30% se lo conoció a fines de las décadas del 90, ya cuando empezó la crisis en el 98 o 99, saltó y volvió a estar en los niveles de 30% en el 2015, habiendo bajado, como dije, en el 2011 al 25% en el gobierno de Cristina de Kirchner, como el piso más bajo que se alcanzó. Y ese piso se volvió a alcanzar en el año 2017, pero rápidamente se volvió a los niveles de 29, 30%, como el piso estructural de pobreza que tiene Argentina, porque ese 25% se logra bajando relativamente la inflación, pero también con un nivel de inyección, de gasto social, de gasto público, y de altos salarios, que no se hace sostenible para la economía argentina. De hecho, esa expansión 2011-2012 devino en la crisis de 2014, incluso diríamos que también 2016. Y esa burbuja del 2017 devino en la crisis del 2018 y 2019. Salvia, hay algunos números para repasar, que a mí me parece también que son preocupantes. Reciente usted decía, 8% de los argentinos están debajo de la línea de indigencia, no son más gracias a la ayuda social. De todos modos, un 8% en nuestra población son más de 4 millones de argentinos. Es muchísimo. Es muchísimo. Es mucho. Sigue siendo un número altísimo. Pero para medir la magnitud de una Argentina que está realmente partida, digamos, es una sociedad que está muy desigual en términos estructurales y que justamente está fuertemente asociado a la falta de inclusión social producto de la falta de trabajo. Esta es la gran explicación que tiene el problema. Claro. Y que no se requeriría necesariamente hoy... Pensemos que se requeriría... A ver, si uno lo considera en términos absolutos, tendríamos que hablar de 8 millones de empleos formales que habría que crear en la Argentina para dar mejores empleos a los que lo tienen. Es algo que es difícil de lograr en el contexto argentino y en el contexto mundial. Incluso si lo pensáramos de acá a 10 años o 15 años, habría que estar pensando en crear 600.000 empleos por año. Apenas se está creando 150.000, 100.000 empleos formales por año, lo cual no cubre el crecimiento demográfico, que debería generar 200.000, al menos para cubrir... Para mantener, para que esto no sea grave, por crecimiento demográfico se deberían crear 200.000 empleos por año. Se están creando 150.000, o sea que paulatinamente esto va creciendo el problema. Exactamente. Y en los momentos de crisis o recesión crecen más y hay momentos de expansión, pero que duran un ciclo de dos o tres años y que no se hacen sostenibles y que en el contexto inflacionario, por supuesto, también constituyen un problema muy grave, porque la falta de trabajo, o teniendo un trabajo informal o un trabajo precario, la inflación finalmente termina devorando esos salarios que no tienen protección institucional, mientras que los salarios de convenio de los sectores más formales, agremiados, sindicalizados, o del sector profesional autónomo, siempre ajusta, de alguna manera, se acerca a la inflación. No quiere decir que plenamente, que en este contexto inflacionario, incluso trabajadores formales... Dando una particularidad también ahora, Salvia, perdón que lo interrumpa, pero nos han dicho algunos referentes sociales que en algunos barrios, gente que consigue un trabajo dentro de la formalidad, digamos en blanco, como se dice comúnmente, también mandan a sus familias a los merenderos, a los comedores, porque los ingresos en blanco no son suficientes para comer los 30 días al mes. Y eso es la inflación. Está ocurriendo, exactamente. El fenómeno del trabajador pobre, un trabajador formal que está incluso teniendo seguridad social, protegido, pero que de mediana a baja calificación, que gana apenas el salario básico o un poco más, 70.000, 80.000 pesos, no le alcanza. No alcanza. Para una familia de tiempo no le alcanza. No le alcanza. Entonces, ahora, también tengamos en cuenta que la inflación, si redujéramos la inflación, buena parte del problema se resolvería, parte del problema, pongámoslo en números, este 40% de hoy podría llegar a ser el 27, 28%, si bajáramos la inflación a un dígito a nivel anual. Es decir, un 8 o 9% de inflación nos permitiría, en dos años, bajar casi 12 o 13 puntos de la pobreza. Sin embargo, seguiríamos teniendo ese piso que estábamos mencionando, entre el 25 y el 28, que hoy es mayor que lo que era hace 10 años. Y hace 10 años era mayor ese piso estructural, que aunque venciéramos la inflación, no podríamos bajar la pobreza, porque efectivamente, vuelvo al punto, más allá de que haya trabajos que, si no tuviésemos este ritmo inflacionario, lograrían más o menos acomodarse a los costos de una canasta, ajustar a los ingresos que genera la canasta de pobreza. Sin embargo, son trabajos de baja productividad y seguiríamos teniendo ese 25, 30% de la población argentina con exclusión estructural, producto de que lo que necesitaríamos no es solo bajar la inflación, sino ir creando mejores empleos, tanto en la pequeña y mediana empresa, como en el trabajo autónomo, como en el trabajo en cuenta propia, y como en la economía social, la economía cooperativa, la economía que hoy por hoy brinda mucho trabajo, pero que está no siempre suficientemente apoyada, que se la apoya con programas sociales que finalmente no terminan de resolver el problema de la inclusión de esos trabajadores en una vida activa vinculada a la producción de riquezas, ya sea de valor económico, de mercado o de valor social. Pero bueno, el trabajo cooperativo, el trabajo en la economía social, el trabajo a la pequeña y mediana empresa son los que hoy podrían crear cientos de miles de empleos o de mejores empleos y obviamente forman parte de la economía de la pobreza. Teniendo en cuenta este cuadro de situación que usted muy bien detalla, es momento propicio para hablar de recorte de planes sociales. A lo mejor algunos planes sociales no se cumplen con la contraprestación, el beneficiario, no cumplen con la condicionalidad que tienen. Todos los planes sociales tienen, incluso hasta la UAH, que es un derecho, no un plan, exige la escolarización y cumplir con el programa de vacunas para acceder a la misma. Y a lo mejor hay que auditar, como dijo hoy el gobierno, hoy escuchamos funcionarios en el clip de voces que van a auditar para recortar planes sociales. ¿Es el momento indicado para hacerlo? No, yo creo que... A ver, creo que sí porque hay una... Creo que hay... Hay una doble dinámica que hay que garantizar. Los programas tienen que tener la contraprestación. Hay que garantizar efectivamente la contraprestación. La alternativa a esto es lo que se ha venido proponiendo también como una renta básica. Pero es una renta básica, va a ser una renta básica de la miseria. El salario básico universal, digamos, que proponen algunos dirigentes sociales. Es un salario que, como es... Tiene fallas de diseño y fallas de concepto. En todo caso, pensemos que no es un salario, sino que sea una renta que se le dé a toda persona que esté en situación adulta con informalidad. Es una ayuda social y en ese sentido es un ingreso familiar de emergencia. Es un IFE que se le daría de manera constante a la población. Pero no es un instrumento de inclusión social. Es un instrumento de asistencia social. Y yo preferiría que ese instrumento, más que analizarlo como algo universal y garantizarlo de forma permanente, pueda ser utilizado como una herramienta de asistencia en momentos de emergencia. Eventualmente, lo que ocurre con Argentina es que estamos casi permanentemente en emergencia social. Pero serían los momentos de emergencia y de mayor crudeza de una crisis donde habría que intervenir de esa manera. Lo contrario, es decir, ¿qué habría que hacer si no es así, si no es una renta universal? Bueno, justamente fomentar la creación de empleo. Y entonces no es justo tampoco para dentro del sector de la economía informal que haya trabajadores que reciben un programa de empleo, un pago por una contraprestación laboral y que no estén realizando esa contraprestación laboral frente a un vecino que sale a la calle todos los días y está trabajando, no tiene ese problema social y está recibiendo una remuneración incluso menor o igual. Entonces, hoy por hoy, crear el clima de inclusión social significa crear trabajo, aunque sea un trabajo informal. Y ese trabajo informal, a través de un programa, significaría tener la posibilidad de generar asistencia social, actividades de recreación y de inversión en capital humano en los barrios, de mejorar las instalaciones de infraestructura pública o saneamiento ambiental. Bueno, cualquiera de estas actividades significaría la creación de valor, de riqueza en los espacios empobrecidos. Bueno, ahí se necesitan millones de personas para justamente, millones de personas que trabajen resolviendo los problemas de las condiciones de vida que hoy tienen los millones de personas que viven en espacios marginados. Bueno, eso se demanda, ahí hay una necesidad y a esa necesidad habría que responderle con un trabajo y a ese trabajo habría que pagarlo. Entonces, yo creo que es momento de auditar, pero también es momento de mejorar los programas de empleo, descentralizarlos sin duda, tienen que estar en cabeza de los municipios de la administración, del municipio o de la administración. Pero ahí no acabemos en un problema, Salvia Pérez que lo interrumpa, tiene que estar en, digamos, en manos de los municipios que tienen trato más directo con los vecinos. Uno lo dice así técnicamente o formalmente parece hasta una buena idea, pero a mí no me gusta, por ejemplo, que hay algunas organizaciones sociales, están los dos lados del mostrador, son funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y a la vez dirigen organizaciones sociales que administran parte de los planes sociales que ese ministerio otorga. Digamos, todo esto es discutible, pero ¿sabe lo que me genera dudas cuando se habla de darle los planes sociales a que lo manejen los intendentes, por ejemplo? El tema del clientelismo, que este es un grave problema que tiene la Argentina, es histórico y de todos los partidos políticos. Y bueno, los movimientos sociales también, claro, sí, también. Ahora, por eso, pero lo que creo que hay, el diseño, se perdió un modelo de intervención a través de estos programas que vienen de la década del 90, que se distorsionó completamente, porque ya sea que quedaron en cabeza de los municipios y formó parte de una fuerza de trabajo clientelar, o formó parte, o se los pasó a los movimientos sociales y forma parte también de una fuerza política. El diseño correcto de estos programas, el diseño técnico que se aplica a nivel mundial en países como el nuestro, con pobrezas estructurales de este tipo, es que esté cabeza de organizaciones de la sociedad civil a través de proyectos concretos de desarrollo y lo que le toca al municipio es el gerenciamiento, la supervisión, no la ejecución de esos programas. no tiene directamente el intendente o la responsabilidad de darle, de administrar el programa de esas personas, sino de gerenciar que distintas cooperativas, actores económicos, actores sociales, sociedades de fomento, clubes de los barrios, justamente convoquen y pidan y soliciten beneficiarios de estos programas para llevar adelante tareas en el marco de un proyecto y que con esto reciban un salario mínimo. Este es el mecanismo con el cual funcionan estos programas. Ya sea una cooperativa productiva o de comercio, ya sea para una sociedad de fomento que quiere desarrollar actividades comunitarias, ya sea para un club que quiere desarrollar campeonatos deportivos o artísticos, bueno, todo esto requiere de jóvenes, varones, mujeres, a veces personas mayores que puedan colaborar o contribuir con su trabajo a eso. Bueno, no es el intendente, sino que deberían ser esas organizaciones de la sociedad civil las que estén gerenciando, incluso los propios movimientos sociales, pero no a nivel nacional, pidiendo, reclamando programas sociales en julio de Belgrano, sino a nivel local y municipal presentando proyectos para que justamente puedan funcionar los comedores y se supervise que efectivamente esas tareas se realizan, puedan funcionar otro tipo de actividades como ellos desarrollan, talleres o actividades comunitarias, bien, pero no para financiar una militancia política de ninguna manera, ni para un intendente ni para un movimiento social. Salvia, la última, durante unos años cuando el INDEC estaba intervenido, toda la prensa miraba las mediciones que hacía el Observatorio de la Deuda Social de la UCA para ver cómo medía la pobreza. Se había convertido en una especie de INDEC paralelo, o sea, la palabra, el respeto de que se tenía las mediciones que hacía el Observatorio de la Deuda Social de la UCA era, digamos, en algún momento como una verdad que se tomaba en cuenta. Ahora el INDEC en esta gestión la verdad que ha recuperado la independencia, mide la pobreza, uno empieza a confiar en los números oficiales. ¿Ustedes de todas maneras siguen haciendo ese tipo de mediciones? ¿Siguen haciendo ese tipo de trabajos? Sí, sí, todos los años llevamos adelante, en este momento estamos llevando adelante la encuesta de la Deuda Social Argentina, ya en su ciclo de 20 años, hace 20 años que estamos haciendo la encuesta. ¿Siempre es para septiembre que se conocen los resultados? No, en noviembre o diciembre se conocen los resultados, a fines de noviembre, a principios de diciembre y cuando hay actos electorales lo hacemos después de las elecciones. Claro. Y se presentan los datos del segundo semestre, más bien entre el tercer y el cuarto trimestre del año, de cada año. Pero nuestra medición no solamente mide pobreza por ingresos, que era lo que de alguna manera estaba usted comentando que pasó a ser el referente del INDEC que estaba intervenido, pero también las mediciones de pobreza multidimensional porque nuestro estudio es más amplio en términos conceptuales y en términos sustantivos para identificar justamente aquellas privaciones que no son solamente monetarias o de ingresos sino que son en las capacidades de desarrollo humano como la inseguridad como la inseguridad alimentaria como el trabajo infantil como la falta de vivienda o la situación de asignamiento como el malestar psicológico o como el desempleo o la informalidad o la precariedad laboral o la explotación laboral incluso. Entonces, hay la dimensión de la salud el acceso o no acceso a la salud bueno, la educación bueno, son dimensiones del desarrollo humano que a veces que muchas de ellas las encuestas la encuesta permanente de hogares el INDEC no lo registra con con suficiente calidad o con suficiente precisión hoy por hoy las encuestas de encuestas permanentes de hogares y la medición del ingreso de pobreza por el INDEC es altamente confiable más allá de que hay problemas de medición en las provincias a nivel de Gran Buenos Aires es altamente confiable y creemos que es el referente de la voz oficial de los niveles de pobreza de los que estamos hablando hoy a nosotros siempre nos da un poco más alta un 42% en este caso cuando al INDEC le dio bueno, cuando le dio 38-39% la última vez nos dio 42% pero ahora si usted toma en cuenta van a medir marzo-septiembre el segundo y tercer trimestre es justo en los momentos de más alta inflación digamos debería darle más lamentablemente a fin de año la pobreza exactamente tanto al INDEC como a nosotros nada más que el INDEC lo va a publicar en marzo del año que viene y nosotros lo vamos a publicar en diciembre de este año lamentablemente va a crecer esta crisis se va a ver materializada justamente en estos indicadores tanto para el INDEC el año que viene en marzo como para nosotros en diciembre ¿para qué periodo? para este periodo entre básicamente bueno, para el INDEC lo va a hacer también para mayo y junio nosotros lo vamos a hacer para el periodo de julio a septiembre julio-octubre perdón y en ese periodo bueno, estamos teniendo esta situación se va a sumar a esto la recesión que está es decir, está cayendo la demanda de empleo en la construcción cayendo la demanda de empleo en la industria y eso también se va a haber reflejado la Argentina no está pasando un buen momento no es la primera crisis que ha pasado Argentina no es la crisis tampoco de 2002 que tuvimos hace 20 años pero no es un buen momento la gente está sufriendo está mal yo diría que no está crispada no está en estado de ebullición si sentimos que hay un descontento una tristeza un desaliento pero la crispación y incluso el temor a un extranjero social yo creo que está lejos de la sociedad argentina por lo menos de los sectores populares y parece estar más cerca de las clases medias bajas que efectivamente sufren una caída de los ingresos y no tienen contención social no tienen protección se ven afectados por la inflación y al mismo tiempo por aumentos de tarifas o por lo que ocurra en este contexto para las clases medias que significa efectivamente un empobrecimiento material y simbólico y es ahí donde quizás haya mayor potencial de reacción social pero los sectores populares lejos están de tener una reacción explosiva en este contexto eso es muy difícil creo que también hay una cultura una cultura política no partidaria en la sociedad argentina que hace que nadie quiera atravesar situaciones como el 2001 y el 2002 salvia le agradezco mucho este contacto con hoy nos toca en el canal de la ciudad la verdad que fue un placer hablar con usted un tema tan sensible como es la pobreza pero bueno hay que abordarlo a veces con gente que se especializa como usted gracias vamos a ir a un breve corte